hola hoy estamos en un nuevo videito de roblox y estamos con tu dios hola hola y estamos en flide facility y tu dios va a ser la bestia lo presento no si yo voy a ser el survivor y tu vas a ser the best no ni tu ni yo a huevo ya no te voy a salvar mira no más esta sala no había estado nunca hay que bien te conoces el mapa de tu dios aparte de mencimé a buena lista donde hay una sala que hay una tele aunque tú tampoco lo sabes a una sala donde hay una tele si en esa sala ah bueno tu no lo sabes esta aqui esta ahi esta ahi donde ahi ah si si corre 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 quita quita esa cabeza quita no vas de dios metete mira me meto por ti vale 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 metete metete no donde vas te empujo te empujo te empujo te empujo ya corre 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 voy 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 uy corre espera que estoy estoy saltando que viene adios adios ahi te quedas que grosero me pareces ahi te quedas no no oye en esta sala hay una capsula adios sálvame nada yo estoy haciendo un ordenador y estoy haciendo un ordenador pero sálvate yo ya van a salvarte o no no ah esta bien yo no estaba yendo eh no ya se vale la bestia y estoy aqui al lado estoy aqui al lado bueno bueno sálvala yo soy el unico que esta trabajando aqui normal pues si yo estoy salvando a todos los demas ya claro ya si buah ya lo tengo eh que a la bestia vamos a un ordenador ahhh yo aqui haciendo todo el trabajo no 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 corre corre por tu vida corre por tu vida corre por tu vida corre por tu vida corre 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 ayo popo jajajaja ayo popo pero tuve que ir buah no se como me sabre de eso que a suri ponte a trabajar que crees que estoy haciendo yo no te veo tu no pero vicentico si vicentico quiere viene aqui conmigo uff uff ya me trajiste a mi que lo que 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 ayuda que yo no hice nada vale una menos uff vaya eeeh tu dios vives o mueres ayuda por favor auxilio ah auxilio yo me salve eeeh yo soy bien pinche pro nooo puede ser bugearon esa computadora oh pues es la que queda no que si faltan 3 no que hay otra bugeada no manches en serio jejeje no eeeh eeeh no elena yo voy por ti ya ves a salvarlo yo estoy trabajando en que según haciendo ay que no estas haciendo nada haciendo computadoras corre 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 por tu vida corre por tu vida corre por tu vida por lo que veo el unico ay no seas mentiroso ah todo de fiesta mentiroso embustero no puede ser elena oh elena dios no veas grosero buena partida elena buena que grosero me parece ha dicho dejame morir eh no 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 voy a tener que hacer porque la vez está aqui atrás de mi no no XA no no espera que todavia uii ya la salvaron ya la salvaron vale 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 Ya, déjala, déjala morir. ¿Ella lo pidió? No. Eh, vaya. Ordenadores hechos por Zully, cero. No, no, ahora vienes a robar este que lo tenía yo hecho ya. No, si yo no empecé a hacer esto desde antes. Ya, vienes a robar y seguro que fallas. ¡Ay! ¡Tú Dios! Vámonos. Corre. Ya, no me sigas. Guau, guau, guau. Quita, quita. Ya, aquí no cabes. ¡Mira, quítase! ¡No! Ahí, yo. ¡No! ¡No! Ah, vale. Me quedé ahí. ¿Qué te pasó? No sé, me quedé ahí, otro lado. Pues vaya. Tu Dios, tu trabajo es distraer a la bestia. ¡Ah, voy a por ella! ¡Pero distraerla! ¡No, guau! ¡Qué golpe! ¡Ven, Zully, bien, Zully, distraerla! Me gusta. ¡Tú Dios! ¿Qué? ¿Sálvame? No. Sí, 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 sí. Guau. Espera, pero no vengas aquí. ¿Sí? Ahí, dale, tú Dios, dale. ¡No! ¡Dale! ¡A eso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola! Mira nada más cómo nos tiene. ¡Ah, Dios, Zully! ¡Ay, yo, fofo! Vicentico, por tu culpa me pegó. ¡Guau! Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, que te quedes ahí. Mira, ya, cojame. ¡No! ¡No puedo moverme! ¡Dale! ¡Te lo sostuve ahí, eh! ¡Ah! ¡Ah, me escapo! ¡Guau! ¡No, Vicentico, no, Vicentico! ¡Guau! ¡Ya, Vicentico, la cápsula! No, 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 no. Vale. ¡Tirarito, Dios! Déjame, estoy trabajando. Guau, pensé que le había dado a Vicentico. ¡Guau, corre, 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 corre! ¡No la traigas aquí! ¡Muévete, tu Dios! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, por reírte! ¡Qué grosero me pareces! ¡Oye, no! ¡No me trates así! ¡Ah! ¡Que me lleva! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡No, que no tengo vida! ¿Cómo que...? ¡Ay! ¡Cortienes la vida completa! ¡No! ¿Cómo que no? Vale. Aquí. ¡Guau, yo quiero subir! ¡Perfecto! ¡No, déjame! ¡Déjame! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya, déjame! ¡Que yo estoy aquí todavía! ¡Ay, mentiroso! ¡Ya te salvo, Vicentico! ¡No! Bueno, ya, ya va por ti. Que yo no voy a ir. ¡O siento! ¡Ya, Vicentico! ¡Ven! ¡No, Vicentico! ¡No viene! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me tengo que ir! 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 ¡Ayuda! ¡VICENTICO! ¡No, Vicentico! ¡No! ¡Vive! ¡Ya, sal por ahí! ¡Sube! ¡Sabe! ¡Yo te pego! ¡No puedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¿Cómo nos abandonó? ¡Se salió sin querer! ¡No, no, no! ¡Nos vendió! ¡Nos vendió! Yo lo vi, venía corriendo y se salió ¡Nos vendió, viste! ¡Yo también me voy! ¡No, tu Dios, no! ¡Ya, Suri, no puedo ir! ¡Está ahí! ¡Tu Dios! ¡Voy, Suri, voy! ¡Tú puedes, tu Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Bua! ¡Vamono, vamono, vamono, vamono! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Bua, buah! ¡Se va a presentar delante nuestra! ¡Eh, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ah, Suri, a mí no me empujes! ¡Se va a presentar delante nuestra! ¡Oye, oye, oye! ¡Me se enojó la señorita, viste! ¡Bua! ¡Ah, no, que no entraba! ¡Me estás diciendo gorda! ¡No, casi me dejaste ahí! ¡No, yo no! ¡Yo sería incapaz de hacer eso! ¡Ah, claro! ¡En serio, yo sería incapaz! ¡Uf! ¡Nunca en la live haría eso! ¡Ay! ¡Qué miedo pasé! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Cada, yo voy a votar este! ¡Oye, fuimos estafados! ¡Y engaramiñados! ¡Es que me habían dicho que iban a poner una actualización de San Valentín y no es cierto! ¡Jugaron con mi Kokoro! ¡A San Valentín ya pasó! ¡A San Valentín ya se acabó! ¿Sabes que también se acabó? ¿El qué? ¡El amor que ya te tenía! ¡Ah, bueno, qué amor! ¡Yo me voy! ¡Yo nunca lo tuve! ¡Oh! ¡Peor aún! ¡Dios! ¡Ya, déjame! ¡Estoy aquí! ¡Yo estoy abriendo cajitas! ¡Ay, qué miedo! ¿Ah, pero para qué es? ¿No tienes dinero? ¡Claro que sí! ¡Estás pobre! ¡Mira, ya me gasté todo el dinero que tenía! ¡Oh! ¡Mira, si tengo este martillo que... ¡Ay, sí lo tenía! ¡Ajá! Yo solo tengo 5.000 ¡Cinco... ¡Ah! ¡Uy! ¡Solo! ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Me partida fácil! ¡Ah, va, parte A! ¡Ya vas a ver! ¡Partida fácil! ¡Ya vas a ver! ¡Que te va a acabar! ¡Se acabó! ¡No! ¡Ya tu partida se acabó! ¡Claro que no! ¡Ven, que te voy a dar tu regalo de San Valentín! ¿Qué me vas a dar? ¡Ah! ¡Ya verás! ¡Un golpe! ¡No, gracias! ¡Ah, bueno, ven! ¡Si lo quieres! ¡No, no, no! ¡Tú me quieres golpear! ¡No, mentira! ¡Claro que sí! ¡Quieres congelarme y no me gusta estar aquí! ¡Upsi! ¡¿Qué tenéis? ¿No estéis todos aquí? ¡No, no, no! ¡Todos no, todos no! ¡Tú Dios! ¡Pero déjalos! ¡Pero dónde estás tú! ¡Eh, no le di a ninguno! ¡En tu cocorro! ¡No puedo creer! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí lo puedes creer! ¡Sí lo puedes creer! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡La tiré aquí abajo! ¡Ven! ¡Eh! ¡Apúrate, tu Dios! ¡Apúrate, que no! ¡No, no! ¡Ve a perderte por ahí! ¡Ándale un rato! ¡Pero dónde estás tú! ¡Mira! ¡Ahí donde ya está hecho el primer ordenador! ¡Ahí estoy! ¡Eh! ¿Ya hiciste el primer ordenador? ¡Ya, ya! ¡Ya era hora, ya! ¡Vale, ven aquí! ¡Otra! ¡Fuera! ¡Venga, aquí hay más! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Tú Dios! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven, amiga! ¡Ven! 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 ¡Eh! ¡Pero esto y morirá! ¡Pero esto es Morantín! ¡Toma! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No 1945! ¡Border! ¡Ehh! ¡Que город Malça! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya tienes que en hacer el ordenador! ¡No! a ver tú no te metas ahí y tú te vienes conmigo ahora no me siga ese no no lo dejé atrás vaya ya que estáis haciendo estáis haciendo a esta chica me la llevo déjala tu dios no hagas el ordenador te estoy viendo no hay que raptar a las personas no tu diosito y creo que la chica crecerá la chica se cerraste mentiroso se cerraste y con tu culpa ya murió tu culpa ya murió te vas amigo no puede ser venga nos voy a mover de aquí porque estáis aquí juntos no tu dios no siempre me equivoco de sala que bueno que bueno no 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 gracias ya listo ahora vamos vale tú ven aquí vale a la cápsula a dormir vicentico ya está muerto no me digas que le diste al día no le diste no le diste que a vos es algo que bueno pero ahora ya no se va a salvarle a la lía aquí ya no ah muy bien hola vicentico te mando un bechi en ecocoro y a tammy también vicentico porque hay la camiseta del canal pero tu dios donde estás lejos porque ven aquí no no quiero te voy a dar un abrazo va a ser al día que ya está muerta no es cierto y en donde vais a ningún lado a ningún lado camiseta que no camiseta que camiseta que camiseta que camiseta que camiseta que camiseta que no es que no se ve en el espejo pero está aquí no sé si lo vieron pasar por ahí ataca camiseta ataca no bien camiseta muy bien ay me caí ah que ya he visto todos los ordenadores no pues ahí jajaja hola jajaja eh no jajaja no 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 guau vale ven aquí eh vale 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 pero bueno donde vas no alegrado no 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 tammy por aquí por aquí por aquí por aquí eso 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 gracias 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 me voy dejando en el camino vale 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 ya irse no tammy no buah oh me caí jajaja muy bien muy buena tu diosito a quien le di a nadie a nadie eh jejeje a yo no ya se fueron todos si ah me dejasteis aquí ah malditos oye oye pero tammy no tammy quedo atrapada para siempre para siempre 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 ok 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 para siempre pues es para siempre para siempre diria yo ah con que ya abristeis la puerta i il teo y hay camión de base a miga tamay aáj ¡Córrele! ¡No! ¡No! ¡Qué divertido! ¡Súper divertido! Pero bueno, espero que les haya gustado este videito. Si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de ahí abajo y vayan al canal de Tu Dios a darle mucho amor. Así que nada, los quiero mucho. ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós, papu! ¡Adiós!